Un sueño cumplido, cuando vinimos por primera vez, a los pocos días que habíamos asumido y recorrimos el Centro 11 con Agustín, con Martín, con parte de nuestro equipo, la verdad que nos trazamos un desafío y nos planteamos un sueño. El sueño era transformarlo y poder modificarlo para que se convirtiera en un centro de mediano y alto rendimiento, modelo en el interior del país y en la provincia. Y a tres años, y no por casualidad, sino por causalidad, festejando nuestros tres años de gestión, hoy estamos aquí con la última etapa de esta transformación, que es la fachada y la luminaria que estamos viendo aquí en las espaldas, pero también el nuevo gimnasio, que se suma a esta cancha de pasto sintético, a la luminaria, a la pileta remodelada y nivelada, a lo que son los dos gimnasios, el auditorio, las nuevas calderas, los vestuarios, los vestuarios contenedores. La verdad que una inversión superior a 26 millones de pesos, pero lo más importante es que esta transformación permite que 2.500 vecinos y vecinas de Río Cuarto, todos los días, desde muy temprano hasta alta hora de la noche, recorran y disfruten de este centro deportivo tan importante y tan apegado a todos los río cuartenses. La gran transformación de este espacio tan querido por todos los río cuartenses, que es el centro 11, que todo el mundo ha pasado por acá a hacer alguna actividad física, tanto sea en el colegio o de forma profesional, de alto rendimiento, y cumplir, cumplir que era lo más importante. Yo creo que en la primera fiesta de Deporte Río Cuarto en el 2016, cuando nos planteamos, que pusimos el render en pantalla, cuál era el sueño nuestro de poder lograr un centro 11 de primer nivel y ya en el tercer año de haberlo logrado con otra obra que se sumaron, que no estaban dentro de lo planeado, pero que hacían falta. Es una alegría muy grande, por eso quiere decir que el gran trabajo que hicimos con Martín en gestionar, en ponerlo a trabajar en pos del Deporte Río Cuarto. Un lugar que estaba abandonado, que estaba desolado y con pocos programas deportivos, haber transformado de manera histórica este centro de desarrollo deportivo y a partir de la creación de distintos espacios, de la puesta de valor de distintos espacios, vinieron la creación de programas. Hoy trabajamos con más de 20 programas, como son las escuelas de iniciación deportiva, el programa de NOCA11, Deporte Adaptado, las becas deportivas, las ayudas a instituciones, las actividades en vecinales, bueno, muchísimas actividades, muchísimos programas, donde hoy podemos decir que Deporte Río Cuarto, a través del gobierno de Río Cuarto, contiene a la familia del deporte y acompaña.